¡Suscríbete al canal! ¿Y si te hubiera besado alguien más? ¿Tú me quieres? Él me escribe cartas. Lo sé. Pero no se deja ver. ¿Todavía la esperas? Con más ardor que nunca. ¿Qué le dijiste a mi esposa? Pues, aunque no sirvo para estas cosas, le dije lo que me indicó mi señor.